El juego de realidad aumentada para teléfonos móviles, Pokémon GO, que en pocos días ha enloquecido a millones de usuarios en Estados Unidos y Australia. El videojuego para móviles se apoderó de los usuarios, lanzándolos a las calles en busca de estos personajes de dibujos animados japoneses que, usando la cámara, aparecen en las pantallas de sus dispositivos, pero ubicados en un entorno real. La red se ha llenado de testimonios de jugadores traumatizados y obsesionados con la búsqueda, así como de preocupaciones sobre los riesgos que podría entrañar para la privacidad de los usuarios. En este sentido, el portal Infowars, sugiere que el juego está vinculado con la CIA. Según el portal, la empresa Niantic, que desarrolló el juego, fue fundada por John Hanke, que antes fue director general de la empresa de Software Gay Hall, y recibía fondos de la entidad de capital riesgo, Incutel. Aunque la empresa es técnicamente independiente, su objetivo es mantener a la CIA equipada con los últimos desarrollos de la tecnología informática, e invertir en soluciones tecnológicas para apoyar las misiones de la comunidad de inteligencia norteamericana. El juego de realidad aumentada creado por Niantic, usa las cámaras y el GPS de millones de usuarios, que literalmente escanean lo que pasa a su alrededor, buscando sus pokémons. Según esta teoría, esta tecnología puede convertir a los jugadores en sondas de vigilancia involuntarias, que graban sus alrededores, incluso dentro de sus casas, espiando allí donde los satélites no pueden llegar. Por todo ello, algunos investigadores han concluido que dicho juego, sería un proyecto encubierto de la CIA.